Hay que ver cómo agradecemos ya esa subida de las temperaturas, el calorcito, el estar al sol y disfrutar de esa energía que nos da. Pero es que la primavera es un magnífico momento para pensar en el invierno. Que sí que están diciendo, pero Sonia, ¿qué dices? Pues bueno, háganme caso porque pensaré en invierno durante la primavera hace que nos ahorramos mucho dinerito aprovechando la liquidación de fin de temporada que estos días está viviendo en Chimedecor y sus magníficas estufas. Vamos a contarles qué van a poder encontrar en esta liquidación con Marisol Gamarra, que es gerente de Chimedecor. Hola Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Sonia. Buenos días. Fenomenal. Muy buenos días. ¿A qué es un buen pensamiento que podemos tener? Sí, sí. En nuestra terracita, en nuestro jardín, con el solecito, sí, sí. A que pensar en el invierno sale muy rentable. Pero muy rentable. Hemos tenido un invierno muy duro y según cuentan vamos a seguir teniéndole. Entonces lo ideal es que pensemos ahora, lo que tú dices, Sonia, este invierno podamos estar lo más confortable posible en nuestras casas. Chimedecor, en el stop que tenemos y la exposición que tenemos, tenemos estufas de alta gama. Alta gama me refiero a rendimientos que tienen un rendimiento de un noventa y tantos por ciento. El consumo de leña. Tiene un precio de dos mil cuatrocientos euros. Modelo Cleo de Pia Z. Va a estar en novecientos cincuenta euros. ¿Qué es de leña? Esta es de Pélez. Esa es de Pélez. Te voy a decir de Pélez lo que tenemos. Venga, empezamos con Pélez. Porque este invierno se ha montado muchísimo. Muy bien. ¿Qué tenemos en Pélez? Pero también ahí tenemos estufas de leña. De leña, de marcas de lo mejorcito que hay en el mercado, que es de Dobre, que los rendimientos y consumos tampoco tienen competencia. Lo que intenta vender en Chimedecor, siempre hemos procurado vender el mejor producto para que el cliente se quede muy satisfecho y no tenga problemas nunca. Pero también Chimedecor, la diferencia es el servicio técnico que tiene, que es excepcional. Para cualquier problema que tiene el cliente, nosotros el único día que cerramos son los lunes. O sea, que nos pillan siempre. Y lo bueno es que entiendas cómo nuestros clientes terminan siendo nuestros amigos, Sonia. Y les ayudamos los sábados, los domingos, o cuando ellos tengan un problema, procuramos siempre, procuramos ayudarle. Y sobre leña, tenemos una oferta alucinante, una estufa de leña, el modelo EB de Ergón, que es el último modelo que ha sacado Ergón. Tiene un precio ahora mismo de 700 euros. Es bastante más. De doble, lo mismo. Lo ideal es que vinieran por la tienda para que vean lo que queda, porque ya va quedando poco. Pero se llevan una estufa de alto rendimiento y de lo mejorcito que hay en el mercado a un precio increíble, Sonia. Bueno, ya saben, estufas de alto rendimiento, de pellets, de leña, que están con unos descuentos increíbles para ir ahorrándonos ya el dinerito pensando en el futuro invierno. Que ahora hagan memoria, ¿verdad? Que este invierno han dicho, ay, es que yo me quedaba con helado aquí en el salón. Ay, es que cambiarme de habitación es un suplicio. Bueno, pues ahora es el momento de poner la solución para que no nos vuelva a pasar el próximo invierno. Ahorrándonos un dinerito, acudiendo a Chimedecor, que están en la calle Torota, en número 12 de Soto del Real, los expertos en el calor del hogar, con estufas de pellets y leña, ahora a precios reducidísimos por fin de temporada. Así que se pueden acercar a la calle Torota, en número 12 de Soto del Real. También tiene todo en Chimedecor.com. Oye, Marisol, que me has dicho una cosa que me ha parecido interesante, porque del servicio técnico y todas esas cosas, una vez hemos pasado el invierno, ¿es buen momento también para hacer ese mantenimiento que hay que hacer a las estufas, por ejemplo, de pellets? Eso es. En esta época, cuando ya no van a utilizar la estufa, pues se hace el mantenimiento, se limpian los tubos, se limpia la máquina y se queda preparada para el invierno que viene. Otra oferta que tenemos en la tienda, que quedan dos solamente, son hidroestufas conectadas a los radiadores. Vale. También. Quedan dos modelos solamente, de 14 kilovatios y de 18 kilovatios, conectadas a los radiadores, de pellets conectadas a los radiadores. Qué comodidad. Y recordar a todo el mundo que vamos a trabajar el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. ¿De esta semana? De 11 a 2. Venga, si es que no nos dejan tirados nunca. Seguro que en ese momento en el que se estropea la calefacción, se estropea la estufa, que es uno de los más temidos, bueno, pues tener al servicio técnico de Chimedecor detrás da una seguridad, una calidez de invierno. Pero no te lo imaginas, Sonia. Pues Marisol Gamarra, gerente de Chimedecor, ya saben, lo mejor acercas hasta sus instalaciones, calle Toroto, número 12, en Soto del Real, y allí encontrar la ganga de la primavera pensando en el invierno. Les asesoramos siempre, Sonia, qué modelo necesitan, qué es el rendimiento más óptimo para su casa. Todo, les asesoramos todo. Bueno, pues ya saben, en Chimedecor. Marisol Gamarra, muchísimas gracias, un saludo. Buen fin de para todos, que disfruten muchísimo todo el mundo, que nos lo merecemos. Igualmente, Marisol, gracias. Un abrazo muy fuerte, Sonia. Adiós. Atención, atención, Chimedecor liquida todo su stock por fin de temporada. Las mejores marcas en estufas, chimeneas, calderas, estufas de biomasa, ahora a precios de escándalo. Chimedecor, en Soto del Real, calle Torote 12. Unos precios nunca vistos.